Bueno, pues estamos aquí en una juguetería Super grandísima Y pues bueno, aquí hay Barbie Me encanta Barbie 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 Night to Move Ever After High Bueno, aquí la gente está como que un poco cara Pero bueno, voy a poner pausa, ¿ok? Bueno, pues seguimos Aquí hay Fury Real O algo así Están súper bonitos Max Steel Súper increíble No he visto Monster High Pero bueno, le vamos a decir a la chica A ver si nos dice A Buzz Lightyear Bastante grandes Y ahorita seguimos renudando ¿Verdad? La cuesta 210 Estamos acá En la tienda Y no tenemos éxito En comprar o conseguir Monster Highs Ay, es difícil Pero bueno Pero no hay Monsters ¿Encontraste Monsters? No ¿No? No Mira, esta es la línea de Ever After High La nueva moda Y no me agrada tanto Pero bueno A Raven Queen Le cambiaron el rostro por completo Completamente No es la Raven Queen Normal Excepto que la única Que creo que es igual Es esta Hija de la Reina de Corazones Lizzie and Heart Y nada más Pues bueno Es todo por hoy Chicos No hay mucho que mostrar No Este de Turfeo Está muy bonito Oh ¿Cuánto cuesta? Cuesta 259 Oh A verlo Oh Está muy bonito Y me gusta Tiene su perrito Observe ¿Lo comprarías? Sí Porque es una nueva versión Me gusta De Turfeo A ver Enséñame esa Kelly Esa Veo que viene También con su Lancha de Surfeo Sí Está muy bonito Pues bueno Este sería Lo más nuevo De Barbie Chequen Lo más nuevo Es bueno Me despido Con un saludo Seguimos en busca De Monster High Y Ever After High Pero Ediciones De las primeras ediciones No encontramos Pero les mando Un beso Y un saludo Cuídense Y bye Adiós.